Se puso bonita y salió pa' la calle, pa' la calle sin ti Me dijo llorando que no vuelve a rogarte La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again Dale replay que a mí me gusta como tú me lo haces Tres partes encima de mí, no le pares A los que digan comentarios por la calle Que tú eres mía, bebé, y de nadie más Dale más Yo te doy todo lo que él no te da Ella dice que usted le engañó Y eso no te lo va a perdonar Porque ella no quiere más traición Y por eso conmigo se va Yo le doy todo lo que se supone Por eso es que conmigo te los pone Siempre hacemos peleposiciones Ella ahora es mío, usted perdone La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again Se puso bonita y salió pa' la calle Pa' la calle sin ti Me dijo llorando que no vuelve a rogarte Olvidé ese recuerdo que antes le hacía daño Cuando estabas sufriendo y tú en la calle tomarlo Me dijo que no es justo, que le faltarás tanto Que por eso conmigo ya te estaba bien La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again La de que lo quite y me tira el DM Que no supera lo que pasó ayer Salió conmigo pa' olvidar su vez Que quiere replay, dale once again Salió conmigo pa' olvidar su vez Salió conmigo pa' olvidar su vez